Es verdad que todos los partidos del partido pasado tuvimos la ausencia de Neri, la ausencia de Nico. Esta semana va a quedar fuera el Chelo, Fede. Todos los jugadores siempre son importantes, pero también vuelven otros. Entonces, bueno, tenemos que tratar de adaptarnos. Tenemos un partido muy difícil. Cada partido se va a ir tornando cada vez más importante. No es definitivo ni definitorio, pero sí son cada vez más relevantes. Entonces, bueno, para nosotros es un partido para el rival, encuentro que también, pero muy importante para nosotros. Ahora tenemos mucha ilusión, jugamos en nuestro campo, con nuestra gente. O sea que necesitamos de todo para tratar de disimular las bajas y, bueno, tratar de hacer un gran partido porque tenemos un rival que se maneja muy bien, de mucho oficio, y eso nos va a obligar a hacer un partido muy completo para tener posibilidades. Los jóvenes valores que tienen condiciones, hay que ser muy cautos con ellos. Muchas veces jugamos a adivinar o estamos siempre creando expectativas muy grandes con jóvenes valores que, bueno, es como saltarse un proceso de formación. La verdad no sé qué pueden hacer llegar el día de mañana. Hemos hablado mucho también del potencial de un futbolista para mí se mide por su mentalidad. Por su mentalidad para querer aprender, para competir, para enfrentarse a la adversidad, para saber jugar con la frustración del alto rendimiento. Bueno, todos esos aspectos para mí hacen que un jugador pueda estar a un nivel más alto, a un nivel competitivo superior, que es lo que necesita en este caso una selección nacional. El día de mañana la selección va a convocar a los mejores. Para estar dentro de los mejores necesitas un nivel de mentalidad muy alto, que es algo que estamos trabajando y que creo que van mejorando de a poco. Ahora, bueno, son chicos muy jóvenes. Hay que tener paciencia y no poner tanto expectativa en lo que puedan llegar a ser de acá un año, dos años. Hay que mirar el día a día, disfrutar lo que están haciendo, pasar. Bueno, en el caso, pongo el lateral izquierdo porque a principio de año me acuerdo que era una posición que todo el mundo, incluso en institución, hemos manejado la posibilidad de reforzar y hoy nadie se lo preguntaría. Entonces, eso quiere decir que el tiempo a los chicos cuando se los acompaña los pone en su lugar, pero hay que darle esa posibilidad y también apoyarlo. Bueno, todos los jugadores y en los planteles, en las instituciones, los jugadores tienen sus momentos, sus más y sus menos. Bueno, yo creo que los jugadores cuando juegan es porque el entrenador le está dando un mensaje y cuando no juegan es porque hay un compañero que está mejor en este caso. Ahora, en este caso, yo creo que que esté Nico es una buena noticia que vuelva de una suspensión. Y esos son buenos problemas, entre comillas, que te sobren futbolistas que puedan jugar. Y para mí, si hay algo que necesitamos, es tener mucha competitividad en el equipo porque eso va a dar sus frutos en querer mejorar cada semana, en luchar por la posición. Yo lo he vivido como futbolista, tener compañero de jerarquía, porque siempre te hacen elevar el nivel y no relajarse nunca por una posición. En este caso, Cristian, ya lo dije, ¿no? Él ha trabajado mucho por volver a encontrar su mejor nivel. Nuestros tres delanteros, incluso Franco, son chicos que tienen diversas características. Son complementarios, pero son diferentes a la vez. Y todos tienen algo que son únicos, ¿no? Tanto Leandro, Cristian, El Chorri, como Nico, Franco o Renato Huerta, por ejemplo, que es un extremo, es un delantero más de banda. Y bueno, en cada partido tenemos que ir viendo quién está mejor, pero todos nos han ayudado a crecer. Y es una buena noticia porque también creo, a pesar de las bajas de Fede y del Chelo, tenemos a Neri también, que vuelve. El equipo está en un buen momento, está trabajando bien y llegamos al final con buena nota, eso yo creo. ¿Pero hubo un distanciamiento entre usted? ¿Hubo un distanciamiento entre usted y Palacio en algún momento? Es que yo no cite un futbolista, no hay un distanciamiento ni un acercamiento, ¿no? Yo hablo con los futbolistas la mayoría de las veces cuando creo que es necesario. El Chorri es un jugador inteligente, se da cuenta de las cosas y bueno. Y el entrenador siempre pone a los que cree que le van a ayudar a ganar el partido, ¿no? Nadie deja a alguien afuera para hacerse daño, ¿no? Porque el primer perjudicado soy yo y... Pero si algo hemos tenido en el equipo es respeto sobre lo que les toca jugar, lo que están fuera. A nadie le gusta estar fuera porque es una de las cosas más difíciles de llevar para los futbolistas, pero siempre nos hemos respetado y han respetado entre los compañeros algo que valoro mucho. Esa es un poco una ecuación que mucho no puedo comentar. Yo creo que hemos hecho muchos partidos bien y no hemos tenido esa eficacia que hemos tenido el otro día. Hemos tenido dos penales que nos han cobrado muy poco, creo que tuvimos uno en todo el resto de la temporada, ¿no? Entonces hemos tenido también ese porcentaje de eficacia que necesitan los partidos que son igualados. Yo creo que jugamos con un nivel muy alto de concentración. Golpeamos en los momentos justos, marcamos los goles, tuvimos los penales en un momento donde, bueno, al rival no le dimos opciones. Ahora hubo otros partidos. Recuerdo yo al de O'Higgins que perdimos por penales y un montón de partidos que también hemos tenido buenos momentos, hemos creado situaciones y no hemos ido con las manos vacías. También hemos tenido partidos malos, pero ojalá que, yo lo dije el otro día, que estos momentos difíciles nos hayan enseñado o hemos aprendido la lección de las cosas que tenemos que mirar de cara al futuro. No sé si creo que es el mejor escenario que tiene. Hoy hay bonitos estadios en todo Chile, pero el Estadio Nacional es un estadio con mucha historia y yo recuerdo siempre de ver las imágenes de la U desde fuera, desde Argentina. En ese estadio por eso siempre tuve la ilusión de jugar un partido ahí por colegas que han trabajado aquí, que me lo han comentado y, bueno, este año no ha podido ser porque también el tema del público ha sido un año con muchos vaivenes a nivel de infraestructura, ¿no?, para nosotros. Nosotros tenemos un potencial enorme con nuestra gente, nuestra hinchada, que es fantástica y que en los momentos difíciles siempre está. Entonces en partidos casi definitorios como los que vamos a tener dos de estos tres, no, obviamente que jugar con todo nuestro público hubiera sido fantástico, bueno, no puede ser, pero si va a ser el año que viene, bienvenido sea para el club, para nuestra gente. ¿Qué le puede pasar al entrenador? Bueno, ya veremos. Yo creo que en este momento lo más importante es dónde, qué vamos a hacer y dejar un poquito el tema del entrenador ahí, porque para mí es más importante lo que vamos a poder lograr si entrar uno a Sudamericano, no, eso es significativo. Lo del entrenador, bueno, yo no he hablado con nadie al respecto, nadie me ha comunicado nada, porque también estoy centrado en esta situación, en los partidos, y también veo a la institución con derecho a reflexionar hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo firmé el contrato con la U, la oferta de la U eran dos años, ¿no? Y era una condición muy importante para el club, yo insistí mucho que sea un año, porque para mí los clubes necesitan revisar permanentemente las expectativas, lo que esperan de uno, si no están de acuerdo o no, y bueno, y también me siento tranquilo con eso, porque, bueno, no hay tantas ataduras de ningún lado y también tiene libertad el club de accionar, ¿no? ¿A usted le gustaría seguirlo? Dice, va partido a partido, el club tiene que verlo a final de temporada, pero ¿su intención le gustaría poder seguir y renovar ese contrato? Yo creo que nuestra valoración siempre va por los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, si el club, si terminamos bien y terminamos una Copa Sudamericana, que la valoración por ahí va a ser diferente a la que no, bueno, todo se puede conversar, yo estoy abierto y este es un lugar que estoy muy contento, ¿no? Sobre todo por los jugadores que tenemos, la institución, tenemos condiciones de trabajo muy buenas, pero bueno, yo creo que ahora, en este momento, hay que centrarse en Coquimbo y dejar un poquito a esperar el tema del entrenador. Todos los compañeros, es bueno que tengamos buena competencia, si bien el puesto del arquero necesita por ahí más estabilidad, es un puesto más particular que el de delantero, sin duda, porque tienen más minutos todos los partidos, en este caso es una buena noticia que Cristóbal esté de nuevo, haya competido, que esté bien, pero Cristóbal también está compitiendo, el viernes va a atajar Toselli.